¿Personas? ¿Alguien a lo mejor adentro o nada? Se destruyó completamente la casa. ¿Qué estructura es la vivienda? ¿Víctimas nada? ¿Sí? la función de la bulunación de la vivienda y recorrer qué le ㅈ�jo, y le piso, pero la una vez porque el tipo, los son cuatro y cinco años para el tema. La opinión es la única y tal, sin disconseñar a la política de la aplicación de laoridad y las cosas. Sí, con nuestros conentes, 60% de los que llegan.